Inaugurado ayer por la Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales, en compañía del Presidente de la República, Jimmy Morales, el Paseo Artesanal en Cayalá, zona 16 de la ciudad de Guatemala, pone a disposición del público diversidad de artículos artesanales elaborados por mujeres guatemaltecas que han vivido en condiciones de pobreza. Entre bisutería, tejidos típicos, bebidas artesanales, chocolatería y otras artesanías, la feria expone la orfebería de no menos de 1.400 familias que participan del programa Creciendo Seguro de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, el cual beneficia a 72 grupos de mujeres de diversas comunidades rurales del país, cuatro de estos ya involucrados en la exportación de sus productos. Creciendo Seguro tiene cobertura en los 22 departamentos y favorece a 61.000 mujeres a nivel nacional, a quienes se les asesora para cubrir necesidades de seguridad alimentaria y nutricional. Este paseo artesanal es el segundo que se realiza en Cayalá durante este gobierno y seguirá abierto este domingo 15 de octubre para que pueda visitarlo y contribuir al desarrollo de las mujeres guatemaltecas del área rural. Para Deseate me informó, no empeves.